ha ido ahí lo acabo de ver cuarto para triple el canal y estamos nada más y nada menos que de regreso aquí al phantom forces vamos a estar jugando una partida hoy vamos a ver cómo se comporta el lag lo más importante que ahora voy a estar jugando para chicos de estado estancado en el mismo nivel así que yo creo que ya es hora de subir de nivel un poquito así que vamos a jugar una partidita con las carreras es un arma que uso mucho cuando quiero ya centrarme un poco en subir de nivel rápidamente no esto es sin deathmatch así que vamos a esperar muy buena esa sí señor disculpe que me quede callado pero es que tengo lag tengo lag genial por qué no es porque exactamente por qué no tengo lag no es el peor lag del planeta tierra ni nada por el estilo si es el peor lag del planeta o sea como me mata si ya estoy dentro de la casa por favor este juego no hace sentido lo que no hace ningún sentido ahí estamos vamos a ver si se arregla un poquito el internet y se comporta estoy loco porque me conectan el internet bueno dios mío por favor que lo hagan esta semana porque me voy a morir a este paso a este internet voy a aparecer hasta el granadaco qué buena esa cargamos vamos a pushar hasta el otro lado del enemigo tenemos una granada muerto a ver cubrimos por aquí no nos ven hay gente al otro lado dónde está esa gente muerto mira te me tiré de la casa soy subnormal bueno 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 en serio uff gracias a dios muerto no 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 a ver a ver a ver volvemos 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 a recapitular a practicar un poquito el el calentón y ahí está dónde venías con la espada esa de mierda a ver más enemigos por aquí rebotada que asco dios mío campero que asco un saludito para angelito que está por ahí saluditos marte bien no sé si queda alguien más aquí arriba en serio y tiro la granada por donde no hay ventana ahí está ahí está qué flick nene qué flick estoy calentando estoy calentando ya estoy poniéndome un poquito más al dente como digo yo al dente ahora aquí hay gente hay alguien ahí no sé si irá por él voy a intentar ir a por él creo que ya lo mataron de hecho cuidado muerto ok cuidado ahí importante tener cuidado con la gente hay muchas personas que juegan bastante agresivos pero hay otros que les gusta jugar un poquito más táctico que les gusta más calmado más técnico y está bien si les gusta jugar así eso no hay ningún problema conmigo de hecho yo defiendo mucho que se juegue así qué susto ese es malo ese es malo ese es malo ahí está cuidado enemigos arriba de la casa muerto 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 ahí está quieto muerto ahí también muerto ahí también marcamos muerto recargamos así es que se juega esto así es que es un malo así que me gustan las partidas a mí no no se te ocurra ni se te ocurra ni se te ocurra sacar la porquería de cuchillo esa ni se te ocurra sacar la porquería de cuchillo eso uff qué buena esa me la dio me la dio fuerte me la dio fuerte zonga me la dio calentonga también estos camperos de mierda dios mío muerto qué tira granadas que este juego las granadas están rotas y acabo de tirar una granada de mierda hay alguien aquí no 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 uuuhuu calentón calentón se conoce como calentón es lo que acaba de pasar en serio llego tarde yo mo no 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 mira esta gente está llegando los subs los subs están jugando mucho conmigo últimamente así que me alegro un montón que me gusta jugar con subs parece que no pero me gusta jugar mucho con subs me divierto mucho cuando están los subs en la partida pero después ven el trabajo que me toma grabarlas y me agrada mucho eso uff no ok ah no lo vi 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 pero bueno continuamos vamos bastante bien creo que estamos en parte haciendo parte de lo que me gusta y yo pienso que epa muerto muerto importante importante con esta arma de puntar a la cabeza este es el arma que más uso por cierto así que es el arma que más controlada tengo con lo que respecta a con lo que respecta a puntería es el arma que más le tengo el truquillo no? que buena esa si señores yo amo con la con la collateral me gusta bastante esta arma sinceramente es mi favorita o al menos de las que uso más es de las mi es de mis favoritas disculpen que me quede un poco un poco atontado es que pues quiero que me salga una quiero que me salga una buena partida no quiero mirar cuanto tengo quiero que sea quiero que sea mira gael entendió gael entiende como funciona esto de youtube si no contesto si no contesto es que estoy grabando chicos que muchas veces me pasa que estoy jugando partidas y la gente me dice yo amo eres un antisocial no no me contestaste el mensaje chicos que estoy grabando no puedo pararme a escribir no puedo pararme cada un minuto a escribir mensajes pero cuando termine la partida de seguro me voy a voy a saludar por ahí porque hay muchos suscriptores siempre saludo cuando entro pero como hoy estoy un poco justo de tiempo tengo 45 minutos para grabar editar renderizar y subir el video mira que asqueroso hijo de su madre eh así que el tiempo hoy lo tengo bastante justo así que por eso es que me interesa tanto grabar rapidito y que salga una buena partida yo creo que está saliendo una buena partida el objetivo de la partida es simplemente subir de nivel y yo creo que lo estamos haciendo así que no mal no está mal no? y voló y me hizo volar volar que me está dando desde acá ok quieto enemigo ahí lo acabo de ver muerto muerto triple ahí está la triple yo me loco sí señor perdón 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 es que me emociono y se me va se me va la pinza 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 la olla la camoya la me la pegó hijo a ver 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 vamos pa allá vamos pa allá vamos pa allá vamos pa allá los tenemos campeadísimos los tenemos los tenemos quietecitos granada para ahí con suerte no nos lo ha metido donde vas con el cuchillo ese hijo de tu madre no quiero un direct up no quiero un direct up hay zapato también suscriptores saludos a todos los suscriptores que están por ahí que son unos cuantos ya por cierto muerto bueno 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 no está mal no está mal a ver a ver a ver saludos a toda la gente que está por ahí en el chat veo a pato veo a gael veo a unos cuantos más ya dónde vas que a sacar esa mierda uff casi 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 quiero ver cuántos kills tengo quiero ver cuántos kills tengo pero no me voy a aguantar hasta el final de la partida para hacerlo sorpresa para que todos ustedes se sorprendan yo calculo más o menos 30 kills yo creo que no hemos pasado de 30 todavía creo que la partida está muy verdecita todavía es decir que hemos pasado epa en serio en serio me estás comentando y gael como no ve que subí el vídeo que me enfada que me maten con el cuchillo porque estoy lagueado y ya tú sabes cómo es va y lo hace porque él es subnormal cabeza papaya cabeza de papaya te dije a ver a ver a ver a ver aquí aquí no pero aquí hay no no hay nadie vamos a campear otra vez llamo nos tiene comiendo ala de pío un poquito un poquito nada más hijo de tu madre hijo de tu madre honey badger lol 130 cristian que vicio tiene no hay mucha gente muy viciada de mis suscriptores hay demasiado están muy están qué coño dónde estoy maté yo un hombre tampoco que sea un logro pero no tengo lag por lo menos hoy no me puedo quejarle el lag por lo menos en esta por lo menos en esta se ha portado muy bien muerto qué asco me salió por el otro lado yo casi le hago 360 en tu sueño en tu sueño negro tanta jodias ventana y le meto al marco tanta jodias ventana y le meto al marco loco qué le pasó al otro equipo no quiero darle tap porque yo sé que lo que pasó fue que se salieron probablemente llevo rato sin encontrarme a nadie del equipo del contrario muerto perfecto no 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 qué coño ah que es malo ah que ese es malo ah ok 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 ya he muerto unas 5 veces ahí así que muy mal le vas tirando granada hijo de tu madre hijo de tu regalada madre coño muerto en serio no lo mata en serio me tengo que tirar el yo y rematarlo ya tenemos que estar no lindo no lindo no 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 me la vas a hacer así de fácil no me la vas a hacer así de fácil te va a costar un poquito no 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 qué hago qué hago hundió el botón que no era no no hundió el botón que no era no no hundió el botón que no era y se hace el juego soy casi lo viejo que soy sin normalísimo soy sin normalísimo tenía ahí dos kills más regalados bueno vamos a hacernos dos más a ver 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 si mató a alguien más Tenemos esta granada para allá Ese es enemigo, ahí arriba ¡Lol! Buena esa, sí señor Y queda uno más A ver si lo matan Muy fácil Muy sencillo, tirarle esto A ver si tengo puntería Hace tiempo que no practico mis granadas El yomo es experto granadero, así que Prefire, prefire Es importante el prefire En esta área del mapa es importantísimo el prefire Perfecto, 51, 20 ¡Sí señor! El yomo reventando cabeza, GG GG, chicas ¡Sí señor! Bueno chicos, espero que les haya gustado la partida de hoy Ya saben que si les gustó les piden dar like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!